Wall Street pone en jaque a Estados Unidos y se va con China. Sucede que las grandes inversiones realizadas por las empresas tecnológicas de Pekín condicionaron el desarrollo de proyectos que impulsan la economía asiática y aplastan por completo a Occidente. Al mismo tiempo, se han puesto en peligro las capacidades de fusión magnética de Estados Unidos y Europa en los próximos periodos. Sobre todo, se produjo una caída en los balances de Wall Street y generó un contexto complejo en la Casa Blanca que no encuentra una salida emergente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China acaba de entrar a Estados Unidos tras Wall Street elegir todas las inversiones que se generan en el rubro tecnológico de Pekín y aumentar las posibilidades de la innovación china que ha abarrotado los mercados. Sobre todo, le dieron la espalda a la crisis financiera que vive Washington y a las políticas emergentes que aplicó la Casa Blanca y Biden para tratar de salvar la economía y superar la plataforma gubernamental que desarrolla Xi Jinping. Al mismo tiempo, China invierte en tecnología de fusión el doble del dinero que utiliza Washington para generar sus proyectos. Además, comienzan a subir las inversiones e incrementó un 9% en 2024, superando por poco al S&P 500. Se trata de una motivación para Wall Street que decidió acercarse al gigante asiático porque el índice MSCI China, que incluye acciones tipo A de la región, empresas que cotizan en Hong Kong y nombres de China que cotizan en Estados Unidos, han roto las barreras o límites comerciales. De igual modo, los principales índices bursátiles comienzan a moverse y a generar pérdidas considerables en cuatro veces más de lo planificado por Biden y su equipo de economistas. Al extremo, pretenden bloquear a las empresas chinas para evitar una caída de los mercados. No obstante, The Wall Street Journal confirmó, el ritmo actual de desarrollo de estos proyectos permitirá a Pekín superar las capacidades de fusión magnética de Occidente. Tal es así que desarrollaron una carrera de alta tecnología que persigue el santo greal de la energía. Con estos pasos, Pekín continúa hundiendo el estado financiero y económico de la gran potencia imperialista. Sobre todo, gasta anualmente alrededor de 1.500 millones de dólares en fusión, según comentó JP Allain, jefe de Oficina de Ciencias de Energía de Fusión del Departamento de Energía de Estados Unidos. Asimismo, declaró, a día de hoy, el país asiático tiene 10 veces más doctores en ciencias e ingenieros especializados en el campo de la fusión nuclear que Occidente, y dejó claro que China no explotará a sus producciones, por el contrario, intervendrá en el desarrollo de sus inversiones. Sin dudas, Wall Street está claro de lo que sucede y ha dado la espalda a Estados Unidos para acercarse más a los chinos. De hecho, está completando la construcción de un gran campus para la tecnología de fusión y obtener nuevos productos que impulsarán a la economía asiática. Además, lanzaron un consorcio nacional de fusión que incluye varias importantes empresas industriales. Con esa nueva estrategia, China no deja escapar parte de sus ganancias, los valores de la bolsa asiática y el dominio de la fusión nuclear a escala comercial. Por otra parte, JP Allain, jefe de la Oficina de Ciencias de la Energía de Fusión del Departamento de Energía, manifestó, los avances causan una creciente preocupación entre funcionarios y científicos del país norteamericano, ya que son conscientes de su temprana ventaja. Asimismo, Washington no soporta la superioridad de Pekín en la bolsa de valores. Hacen cualquier patraña para frenar el crecimiento chino. Sin embargo, Xi Jinping sigue apuntando a las amplias oportunidades que le están abriendo las inversiones tecnológicas. Tal es así que manifestó la alegría por el empoderamiento de China en un contexto regional complejo y donde las sanciones neoliberales e imperialistas intentan frenar el mercado asiático y destruir las capacidades económicas de las tecnologías. Por cierto, Allain confesó temeroso, en esta área de alta tecnología se está desvaneciendo el valor de la bolsa estadounidense. Y es que China muestra superioridad y está enfocado en los mercados emergentes que convierte al gigante asiático en un verdadero potencial. Sin dudas, China se impone a Washington en la carrera tecnológica y en Wall Street. De hecho, William Funk, director de acciones de Hong Kong China, predijo, las tendencias chinas están posicionadas hacia la generación de activos generados de rendimiento. Asimismo, esclareció, estamos monitoreando el impacto de las políticas lanzadas recientemente como la flexibilización de los requisitos de compra de propiedades tecnológicas y nuevas iniciativas para incentivar el consumo. Xi Jinping acabó con Biden y posicionó a China en la bolsa de valores de Wall Street. Las grandes inversiones en tecnología y el incentivo de la producción de este tipo de servicios ha generado un distanciamiento en los índices bursátiles de ambos países. De hecho, se invirtió una cifra récord de más de 19.800 millones de dólares como parte de los fondos centrados en acciones chinas hace dos meses atrás y se generó un empuje de flujos de la cartera asiática. Según Funk, Beijing, con sus medidas, ha ayudado a impulsar los factores estructurales que seguirán dominando el ciclo financiero mundial. Y es que poseen un mercado que en los últimos tres años ha ido en ascenso y ha dejado rezagado a Washington. Sin dudas, Pekín impone sus planes financieros y vuelve a aplastar la economía de Biden. Es por eso que Wall Street le ha guiñado los ojos a Xi Jinping e intenta reacomodar el mercado internacional, favorecidos por el desarrollo tecnológico. Asimismo, el repunte continuará y condicionará un crecimiento internacional favorable a Asia. De esta manera, Estados Unidos sufre otra decepción y no logra resolver las contradicciones financieras que aumentaron de tamaño durante la administración Biden. Sobre todo, la firma de investigación Bernstein afirmó, el mercado chino ha experimentado uno de los ciclos alcistas más silenciosos. El MSCI China subió un 19% desde su mínimo de enero a pesar de los inversores escépticos. Con ese avance, es probable que el escenario alcista continúe con una ganancia extra del 10 al 15%. Esto será clave en la postura del gobierno chino para promover las inversiones institucionales y favorecer las medidas de estímulo final más directas y concretas. China pone en aprietos a Estados Unidos y conquista Wall Street. Sus grandes movimientos tecnológicos han propiciado un alza significativa en los principales indicadores, graves para mantener el repunte. Xi Jinping hace retorcerse a Biden. Si quieres apoyar a nuestro canal, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande